Desde las 7 y cuarto ofrezaremos esta tarde el partido de la octava jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala entre Córdoba Patrimonio de la Humanidad y Rivera Navarra. Desde Vista Alegre a Puerta Cerrada les contaremos la batalla entre cordobeses y tudelanos por conseguir tres puntos que le acerquen a sus objetivos. Con el arbitraje de Blas Alonso y Romero Candela, el conjunto de José González medirá sus fuerzas ante el antepenúltimo clasificado de Primera División. Un conjunto dirigido por Pato, al que el técnico de Puente Genil define así. Un equipo que trata muy bien al balón, que nos va a pegar un pelotazo, siempre va a intentar salir jugando y que como no estamos concentrados con su defensa arriba nos van a intentar robar balones, nos van a jugar a ganarnos la espalda. Un equipo que tiene muchísimos recursos y que tenemos que estar concentrados 100% para ser capaces de sacar los puntos. Solo cuatro puntos y una victoria ha conseguido el rival de los blanquiverdes hasta la fecha, por lo que llegará motivado al partido de esta tarde. Les esperamos para contarles de nuevo un partido en directo en la Televisión de Córdoba.